Mi gobierno no solapará a nadie. Se acabó la impunidad en Tabasco. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco 26 de junio. El candidato de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano, Arturo Núñez Jiménez, sentenció que a partir del 1 de enero de 2013 emprenderá una profunda transformación de la administración estatal, que extirpe la corrupción e impunidad gubernamentales, pero sin emprender una cacería de brujas, sino para iniciar el resurgimiento de la entidad y sacarla del subdesarrollo económico, político y social. Reunido con más de 600 mujeres que lo respaldaron en su proyecto hacia la gubernatura, el abanderado de la izquierda tabasqueña advirtió aunque no voy a iniciar una cacería de brujas, sino de delincuentes, para que devuelvan lo que le han robado a Tabasco. La justicia se aplicará sin miramientos, porque no voy a solapar a nadie. Se acabó la impunidad. Yo no voy a actuar contratando videntes ni sembrando cadáveres para imputarle a alguien delitos falsos, porque jamás he utilizado el poder que he tenido para lastimar a alguien y de eso es testigo todo mundo, pero donde haya motivos de ley para proceder, no seré cómplice ni encubridor de ningún administrador ni gobernante corrupto, sostuvo Arturo Núñez. Ya basta de corrupción y de corruptelas. Vamos a sancionar a todo aquel que se robe el dinero de los tabasqueños, advirtió. Por eso, señaló, que el único antídoto y contraveneno a los estertores del dinosaurio es la participación masiva de la ciudadanía en las urnas, que le propine una elección y un paliza electoral al PRI, para que se dé cuenta del hartazgo en que tiene a la gente debido al robo indiscriminado de los recursos públicos, y sepa que con el presente y futuro de los tabasqueños no seguirá enriqueciéndose. La única manera de detener el poderío económico del Estado es que la gente salga a votar y ponga a estos delincuentes en su lugar, aseveró Arturo Núñez al manifestar que nadie en sus cinco sentidos puede querer que continúe la pesadilla actual, y mucho menos seguir manteniendo altos índices como el desempleo, pobreza, delincuencia y marginación. Reveló que Tabasco ha tenido en este sexenio un presupuesto promedio anual de 35 mil millones de pesos. Es decir, más de 200 mil millones de pesos que no se ven por ningún lado en el desarrollo de nuestra entidad, porque cuando no se lo han robado abiertamente, lo han aplicado mal, reafirmando la historia de corrupción y negligencia con que han manejado el Estado en 83 años. Eso contrasta mucho con Yucatán, donde se maneja un presupuesto promedio anual de 21 mil millones de pesos, 14 mil millones de pesos menos que Tabasco y allá el progreso es evidente, indicó el abanderado izquierdista al señalar que el sistema político tabasqueño se encuentra totalmente corrompido, por lo cual acá nos encontramos en el subdesarrollo económico y social.